Nos encontramos ahora en la parte final de un proceso que desembocará en la salida bolsa de línea directa mediante un listing a finales de abril. Comienza ahora una etapa de éxito para Bank Inter en la que seremos más que nunca un grupo exclusivamente bancario, más fuerte y más solvente. No sólo eso, seremos más rentables en esta nueva fase tras agregar línea directa, porque podremos ser más audaces en nuestro crecimiento orgánico. Bank Inter tendrá más libertad para acelerarlo. Se trata de una operación que es excelente tanto para el banco como para la aseguradora. Conlleva enormes beneficios para los accionistas de Bank Inter, que se convertirán a su vez en accionistas de línea directa, ya que van a recibir sin contraprestación una acción de la aseguradora por cada una que tengan del banco. Pero también es altamente beneficiosa para los empleados y para los clientes de ambas compañías. Una vez pasada la alta volatilidad de todo tipo de activos del año pasado, creemos que es un buen momento por tres razones. Línea directa es una compañía lo suficientemente madura tras 25 años de exitosa trayectoria como para volar en solitario y lograr una evolución rentable en bolsa en un entorno en el que el mercado tiene apetito de compañías anticíclicas. En segundo lugar, porque Bank Inter no solo tendrá una plusvalía que le ayudará a reforzar su capital, sino que se ahorrará costes regulatorios con la segregación. Y por último, porque el banco ha ido consolidando un mayor crecimiento del negocio puramente bancario, que nos permitirá compensar los ingresos de línea directa en apenas tres años. Contamos con una larga experiencia en crear negocios de éxito. Prueba de ello es precisamente línea directa, que hoy es el líder indiscutible en seguro directo. Otros negocios de éxito crecerán en aportación al grupo. Así ocurrirá con banca privada, con banca personal, en las que ya somos un referente, y con Bank Inter Investment, con el que hemos lanzado vehículos de inversión alternativa absolutamente innovadores. Pero también aumentará la contribución de nuestra banca de empresas, que evoluciona muy bien pese al entorno. Asimismo, Bank Inter Consumer Finance va a captar una parte muy significativa en consumo. Y todo ello, sin olvidar, EvoBanco, que es una referencia en banca 100% digital. Reforzaremos las fuentes de diversificación geográfica con las que contamos, gracias a Bank Inter Portugal, a Abancar en Irlanda, donde hemos abierto nuevos negocios, y a Bank Inter Luxemburgo. Y, por supuesto, Bank Inter estará abierto a nuevas oportunidades, siempre con el foco prioritario en el crecimiento orgánico, que seguirá aportando un valor creciente a nuestros accionistas, a nuestros clientes y a nuestros empleados. Gracias. 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 Gracias.